Y lo tenemos, en estos momentos, en el turno, el Junior, el Junior, esto es... ¡Pibio Armando! ¡Aquí está el mejor control, apoyando a los amigos de ustedes! ¡Señor, asesorado! ¡Se me dice! ¡Se me dice el señor Cueto! ¡Aquí está el mejor control! ¡Qué desgraciadamente! ¡Veíamos! ¡Ahí que ponía una mano, la mano libre, que no debe de tocar ni su cuerpo ni cualquier parte del toro! ¡La pone en el prestado delante de los ocho segundos! ¡Desgraciadamente no hay suerte! ¡No hay oportunidad! ¡Pero ven el aplauso bien merecido! ¡Pendejo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, oye!